Yo estoy muy feliz de poder enfrentar al ruso muslim porque es una leyenda del kung fu, tiene varios títulos del mundo y para mí es una prueba muy grande y muy importante porque voy a enfrentar a uno de los mejores strikers de la categoría y yo ya había dicho que yo quiero ser campeón del mundo y que mi striking es uno de los mejores y para eso tengo que enfrentarme contra uno de los mejores strikers como lo es muslim. Esta pelea sin duda va a ser una guerra y va a estar entre las mejores peleas de la noche. La pelea con Teao Alves fue algo increíble para mí, fue un sueño cumplido ganar a una leyenda y a una persona a la cual idolatraba de chico y sí, en mi segunda pelea en UFC, pelea 237 enumerada, pelear contra alguien con el nombre de Teao fue muy importante y más haberle ganado. Yo como soy argentino, soy latinoamericano y represento a Latinoamérica también y poder representar Brasil es representar una parte de donde vengo. La verdad que me siento muy feliz de volver a Singapur, yo vine de vacaciones hace dos años años y es una ciudad maravillosa, no hacía que me gustó muchísimo venir a conocer, a visitar y la verdad que cuando me dijeron de pelear acá me puse muy feliz de poder volver a este gran país tan maravilloso y ahora poder pelear es un sueño la verdad para mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!